En Santa Laura, la Jatónica y Colo Colo, con 7000 personas abrachadamente la escala. ¿Qué preso dicen por ahí, Lago? ¡Ojo! Casi el peluca, casi el peluca. ¡Tos saludos! La cancha está hermosa y dicen por ahí. ¡Ojo! No, pero si tiene para hacer algo más, eso es lo que me gusta de los jugadores de Colo Colo, bueno. Tiene para hacer algo más y no lo hacen, weán. Se llama Londra, un solo para Londra. ¡Ojo! Casi, ojo. Casi el primero, casi el primero, chicos. ¡Ojo! Católica se está equivocando mucho, weán. ¡Qué botanero! Es lo que digo siempre, a Colo Colo le falta definición también, weán. Definen tan mal los jugadores, Colo Colo. ¡Ojo! De nuevo, Colo Colo, weán. Weán, ¿cómo no pueden definir bien, viejo? No entiendo. De verdad, no entiendo cómo no pueden definir bien. Todos los partidos lo mismo con Colo Colo. Mínimo Colo Colo ya debería ir como 2-0, weán. De verdad. Buen, Ramiro, bien. Anda bien en los cortes, Ramiro, weán. ¡Oh, no! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Fuente, weán? ¿Qué hizo Fuente, weán? Weán, nos salvamos que no fue Roja. ¡Nos salvamos que no fue Roja, weán! Nos salvamos que no fue Roja, weán. pero para amarilla, va a llegar tarde, pero para amarilla el problema es que se están ganando la amarilla muy temprano ay que grande, que grande, dale carlito, póngale buena no más ojo casi isla weon casi gol de isla, se lo dedicaba a pinilla, no como dicen eso no viejito no fue nada, puta el colo agil weon, el colo agil que las cae que las cae el colo agil weon, y quedaban 4 minutos para que termine el partido 4 minutos, 4 minutos que las cae el colo agil weon y le puso roja directa para encima si, puta que las cae el colo agil weon creo que fue codazo, si fue codazo ay viejito comenzar segundo tiempo, vamos que se puede cuantos van a cero uy casi gol de la católica casi gol de católica notable y corté notable y corté viejito ah que se pare viejo, que se pare que se pare, quería que se pare, quería penar san pedri quería penar jajaja, que se pare viejo que se pare viejo nosotros no somos colina weon no te lo creo viejo no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo que esta cobrando weon que esta cobrando weon que esta cobrando a verdad que esta cobrando no entiendo que cobra no entiendo que cobra que cobra en el 62 se cayó con la pilota ?se cayo con la pilota se cayo con la pilota y cobra falta weon es que no lo entiendo la verdad mal entiendo aqui Es que eso es lo que pasa Que no definen bien, weón Si Colo-Colo ha tenido para Para poder ganar el partido Pero no definen bien No definen bien Ojo Pero por qué no la tocan, weón Por qué no la tocan, viejo Por qué no la tocan Tenía dos al medio, viejo Damián, muy buena jugada, hermano Muy buena jugada Pero creo que podía haber hecho algo más Creo que pudo haber hecho algo más, weón Creo que pudo haber hecho algo más Creo, creo ¡Ojo! ¡Ojo! No te lo creo No te lo creo, Rojas En el 77, Rojas Te lo veo